...y te han enviado un beso muy grande a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a toda mi familia y a toda la gente de Venezuela que nos ha apoyado mucho. Gregory, yo sé que este es un momento para el disfrute, para la emoción, para el festejo y no tanto para la cabeza. Pero si te pregunto cómo hicieron para bajarle a Canadá el promedio de puntos corriendo, que tienen de tres tantos por abajo respecto de lo que venían haciendo, ¿cómo hizo Venezuela? Mira, el coach nos dijo que no ganen de dos, que no lo ganen de tres. Ellos tienen, la mayoría de jugadores tenían arriba del 40% y se llamó que le abría la cancha y tomara los tiros, tanto Ernie como Tauca. Y se llamó a ser un juego bastante difícil. Nos lo planteamos al primer segundo, como dijo mi hermano, esos que eran cuatro juegos que tuvimos hoy, digamos, paso por paso. Y por algo lo consideramos hoy en día, la mejor defensa del torneo. Bueno, caballo, a celebrar. Era muy pequeño cuando nació esa generación de los héroes de Portland. Hoy, como lo decía el Caco, los conquistadores de Ciudad de México comienzan a escribir su propia historia. A celebrar que mañana hay el partido del oro. Claro, claro, mira, a celebrar. De verdad, es una alegría, una alegría que le queríamos al país. Sabemos que estamos pasando un momento bastante difícil y es una alegría que es para ellos, ¿verdad? Jugamos con el corazón. Amamos esta camiseta, amamos esta bandera y luchamos con Dios a ser venezolanos. Se les quiere. Bueno, Gregory Vargas, protagonista. Tengo una entrevista muy especial. De motivo. No, no tengo palabras. De verdad, es algo increíble. Yo no dejo de pensar en lo que fueron los héroes de Portland y ahora que nosotros los hayamos igualado. Es algo magnífico. Yo tenía nueve años esa vez y casi que mi papá me obligó a verlo porque me dijo que esto iba a ser historia y hoy en día que nosotros la volvamos a escribir, es algo magnífico. Te digo, sabiendo cómo tú vives, la intensidad con la que trabajas y la pasión que sientes, ¿cómo se transitaron esos últimos minutos? Con una ganada que por un momento se alejaba, después una situación en la mitad de la cancha, falla la pelota, una falta de Kelly O'Linning, recuperan y después esa acción y los tiros libres. Era para morirse. Sí, tremendo. Mucha adrenalina, el pecho trancado, pero nosotros lo conocemos. Sabíamos que ellos no son buenos en situaciones límites, que les cuesta cerrar partidos y no nos quitamos nunca. Porque era muy fácil bajar los brazos y decirlo, perdimos con ganada por cinco o seis puntos, pero no fue así. Nosotros la peleábamos, ahí le metió un triple otra vez de casi diez metros importantísimo, recuperamos un par de pelotas y después lo cerramos con mucha categoría. Estos muchachos están acostumbrados todas las noches a jugar este tipo de partidos en la LPB, quizá los canadienses no.